Además, este señor la conoció así, trabajando en lo que se dedicaba a ella. Algunas veces los hombres que humillan y maltratan a las mujeres no son muy comunes, pero a veces se debe también, en muchas ocasiones, a que ellos vivieron o vienen también de una familia violenta o quizá porque se pueden sentir superiores a las mujeres. Y así es una forma como de demostrar esa supuesta hombría. Esta tarde nuestro tema es, mi marido me humilla por mi pasado. Y bueno, les comentaba yo, precisamente a Nayeli, quien ha tenido esa vida llena de abusos, de sufrimientos, desde muy pequeñita, apenas contando por seis años de edad, su marido supo la verdad desde que se conocieron, pero ahora le reclama todo el tiempo de esa vida pasada, pues que ya prácticamente no existe, pero que sí forma parte importante. Se escribió a nuestras redes sociales pidiendo ayuda porque dice que ahora que es una persona mayor, siente el desprecio de su familia, a pesar de que ella les ha dado amor y cuidados siempre. Y es que muchos familiares verán a los adultos mayores como estorbos, increíble, pero es cierto. No les ponen los cuidados necesarios y además a los que tienen derechos, porque tienen muchos derechos, así como en su momento también tuvieron muchas obligaciones, ¿verdad? Y algunos tampoco reciben, pues ni siquiera el cariño que merecen. Nuestro tema de esta tarde, según el pensamiento de nuestra primera invitada, que es Trinidad, cuando estás vieja ya no vales nada. Pues doña Trinidad se siente así, muy triste, porque dice que todo el apoyo que le dio a su hermana, cuando sus hijos eran pequeños, ella la hizo de mamá, la hermana se desarrolló profesionalmente, y cuando más la necesitaron, ahí estuvo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con una invitada de un joven especial que tiene memoria, ¿no? Ya está bien, ahí miren las voces, ¿eh? Muy ad hoc con el tema de hoy, porque vamos a hablar precisamente de esas personas o personalidades que de pronto se niegan rotundamente a envejecer o simplemente les cuesta trabajo asumir su edad. Bueno, la denuncia viene de parte de Polet, quien nos buscó en redes sociales porque dice que ya no sabe qué hacer con su papá, que se siente chavo rojo, y ya hasta le ha metido problemas, ¿cómo la ven? Y es que algunos hombres, o también mujeres, ¿por qué no?, se obsesionan con mantenerse jóvenes, atractivos, y utilizan de pronto ropa y actitudes que no son propias de su edad. Esto sin importar en ocasiones que están fuera de lugar y hagan avergonzar a la gente que los rodea, especialmente a los hijos, es ahí donde pueden entrar en problemas. Mi papá se siente un chavo rojo.